En abundancia se encuentran las naranjas, mandarinas, sandillas, papayas, melones y bananas en el mercado mayoreo de Managua, un lugar de referencia para comprar estos productos al por mayor. La fruta, vamos a decir que la sandilla, casualmente ayer yo compré caro, pero ayer en la noche ya compré favorable, estoy dando una sandilla Jumbo que se está dando a 70 pesos, estoy dando la sandilla esta que se da 30, 2 en 50, ya por mayor yo le doy un poquito más barato, 2 en 50, la papaya esta está a 40, el melón a 30 y la piña hawaiana a 40, la piña de fresco a 20, son los precios de la fruta. Los bananos está a 25 la docena, eso sí está caro, 25 la docena, aunque al otro lado lo dan a 30, yo lo doy a 25 la docena, me gusta pues como dicen, entonces está ahí. Juana Hernández comercializa las frutas al detalle, pero además ofrece hortalizas y verduras a precios favorables, como la docena de tomates grandes desde los 30 córdobas a más. ¿Cómo ha estado la venta? Pues hoy gracias a Dios estuvo bien, ayer lo mismo estuvo bonita la venta, pues gracias a Dios los días atrás estuvo un poco palmadón, pero se ha alegrado en estos dos días. Que usted sabe que uno pues con deuda y con todo, ahí uno se alegra con tal estar vendiendo ahí, entonces gracias a Dios pues hemos vendido ayer, hoy. ¿Falta la fecha de pago? Es correcto, es correcto, vamos a ver qué tal nos va, primeramente Dios que bien, ¿verdad? La comerciante indicó que hay una amplia variedad de ofertas y abastecimiento, además que este fin de semana las ventas estuvieron muy buenas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.